vivió aquí en el DF en Santo Domingo Coyoacán venga para mi canalito el tranvía para toda la gente que vive aquí en Santo Domingo Coyoacán Distrito Federal tiene su tema Juancho del Rancho, aguantame un segundito termina esta y le pongo su tema ok ya viene su tema, campanita, la de todo me da igual es todo saludos para Juancho del Rancho, hijo de Toña South Detroit, Michigan venga, ahí viene tu tema padre ahí viene tu tema para mi amiga Nereida, buenos días buenos días Jadé Paola hijas de Toña, ¿dónde andaban? ahí está para la señora Patis Comedo también buenos días señora, qué bueno que ya nos acompañe esta mañana bienvenida, buenos días ahí está para Jadé Paola ahí está para mi ex primo el pato de Chomecla ahí está para la señora Mabel Pérez también para Grindelia Grindelia y las chicas de negro, venga para mi amiga Jadé Paola sabroso, venga para Jadé la cachonda hasta Tijuana Baja California para mi amiga Jadé Paola vale, dice viene ya Juancho del Rancho venga no se caiga no se caiga campanita porque la van a recoger y está para mi canalito el último mandilón no se caiga no se caiga viene su tema este campanita si no llega voy a tener que poner otra ok esa se la pongo hasta que usted esté aquí para mi amiga Nereida venga y está para Juancho del Rancho y está para Jadé la cachonda otro cachito pinche Foris para mi canalito el tranvía y para el amor de su vida Grisdelia y las chicas de negro las chicas de negro para quien Foris para quien pinche Foris las chicas de negro terminando esta rolita te pongo tu tema de la guarachita de Quintán cámono ahí va también mi amigo Juancho del Rancho hasta Detroit, Michigan la ciudad del acero ahí va está para el Mudo Romero buenos días ahí va otro pedacito más para mi amiga Mabel Pérez dice así para quien Foris para quien es este tema también para la comadrinita Grindelia suena ahí va ahí está para Emilio Jaramillo ahí en Austin, Texas wepa dice para mi amiga Nereida la guapísima Nere mamacita donde están esas piernas bien chéveres esos muslos del millón esa para la morrita venga venga y mi spot broder jajajaja último mandilón este se me olvidó pero aquí lo tengo mira aguantame tantito para que veas que aquí lo traigo tú tranquilo yo nervioso viste mandilón no te este ay wey creo que me lo robaron mandilón y es que no lo encuentro bueno mientras déjenle pongo tantito fondo musical va va va